No es la consecución de nada, sino el comienzo de algo que le debemos no solamente a los peronistas de Huinka, sino al pueblo de Huinka. Una consolidación, una unión, para que el pueblo de Huinka, que es el pueblo peronista y el pueblo de Huinka, que es la herencia más grande que nos dejó Juan Perón y Eva Perón, tengan de parte de sus dirigentes lo que se merece. Un gobierno que le respete su dignidad, que le respete sus derechos y que los valorice como persona fundamentalmente. Yo creo que de gusto no se llama Evita, esta nueva casa, fundamentalmente tiene que representar el gesto político y patriótico más grande que hizo la compañera Eva, que fue su renunciamiento, para que el general pudiera continuar su camino y pudiera hacer grande a nuestra patria y a nuestro movimiento. Yo creo que los que por ahí no asumimos este tipo de actitudes, de renunciamiento, de entrega, es porque por ahí no somos todos los peronistas que decimos que somos. Entonces, yo agradezco profundamente a todos, agradezco al grupo de gente que me está acompañando, que verdaderamente me han vuelto a la política, me han vuelto a las ganas de militar, a las ganas de participar. Y a todos los compañeros que por ahí me ven por la calle y me preguntan, ¿Nos vamos a unir? Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil que nos unamos para ganar en Huynca. Ahora, yo también me pregunto, ¿qué ha sido fácil en la vida de los peronistas? ¿Qué ha sido fácil para nosotros? Hemos soportado persecuciones, tortura, muerte, marginación, la hemos pasado toda. Entonces, que hoy por hoy la meta de los peronistas de Huynca sea unirnos, no me parece que sea tan difícil. Lo que sí, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Tener renunciamiento, saber tomar las obligaciones que hacen falta, porque si nos ponemos a hablar de política y nos ponemos al frente, tenemos que estar dispuestos a hacer el paso que haga falta para adelante o para el costado. Pero, fundamentalmente, no olvidarnos, no olvidarnos de que vivimos en un pueblo con muchas necesidades, un pueblo en donde lamentablemente no se construye vivienda, en donde no se genera trabajo genuino. Y compañeros, esa es la base de nuestro peronismo. Así que, como hombre de familia peronista y de historia peronista, pongo un poco mi voluntad y mi esfuerzo para que esta transformación que todos los que estamos acá, porque estoy convencido que todos los que estamos acá queremos, se lleve adelante. Así que, un abrazo y un saludo grande en el Día de la Lealtad.